¡Move de marchita! ¡Move de marchita! A ver, lo que me sigue ayudando, dijo, ¿qué dice? ¡La manta! ¡Se mueve el par! 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 ¡Quítan la manta, patocan aquí! ¡Aí! ¡Pueva! ¡No para, pato, pato! ¡Pueva, pato! ¡Pueva, mueva, mueva! ¡Pueva, mueva, pato! Y para vos, vuelve, la asesina . Para de bailar, bailar, bailar. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Ahora, ahora, si viene, si viene, dice perdido, dice Raulito. ¡Viva! 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 ¡Arriba! 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 Y una vez más Se viene El Pasito de La Martita Pero dos DJ K